He vuelto. Los billetes verdaderos están impresos sobre papel moneda, que está hecho de fibras de algodón y de lino. Papel y un lápiz de carbón, te mostrará cómo es un billete verdadero y falso. Puedes aplicar este método, a cualquier billete. Puedes aplicar este método. Pon la hoja a la dirección de marca de agua. Ahora haz esto, pinta cuidadosamente. Si tu billete es verdadero, su marca de agua aparecerá en la hoja como esto. Si estás en duda, intenta en la otra cara. De un billete falso no aparecerá el marca de agua. Los billetes falsificados tienen espesores variables y errores de detalles. Mi gente, espero que les haya gustado el video, y si es así, suscríbete. Volveré.